bienvenidos a mi canal amigos de linux porque no hay virus en linux siempre se ha considerado que los sistemas operativos linux están libres de virus es eso verdad pues sinceramente la verdad es que no ningún sistema operativo está bien por viento libre de ser infectado ni siquiera linux por muy lejos que se encuentre de la posibilidad de sufrir infecciones masivas de esas que se van propagando por la web tal y como ocurre con windows entonces por qué existe el mito de que linux es inmune a cualquier virus mucha gente piensa que linux es un sistema que utiliza a tan poca gente que a los hackers no les merece la pena gastar su tiempo y esfuerzo en crear virus que apenas vayan a afectar a unos pocos ordenadores eso no deja de ser una mentira ya que casi todos los servidores de internet trabajan bajo arquitecturas linux qué mejor manera de causar el caos que atacando aquellos servidores que utiliza a todo el mundo si infectasen o destruyes en esos servidores miles de ordenadores caerían por un simple efecto dominó por lo tanto queda claro que el poco uso de linux no es un motivo a tener cuenta para explicar la poca proliferación de virus en este sistema supongamos que creamos un virus para ubuntu eso estaría muy bien porque infectaríamos equipos que trabajasen con ubuntu pero no podríamos hacer nada contra equipos basados en rpm como redato fedora todo eso sin tener en cuenta que además necesitaríamos un requisito indispensable una contraseña roto administrador linux nos obliga a establecer una contraseña roto y una contraseña para cada usuario al contrario de windows que permite crear usuarios administrador sin necesidad de contraseña hecho que lo ha de altamente vulnerable pero aún hay más windows no puede funcionar sin una interfaz de usuario al contrario de linux que podemos instalarlo sin necesidad de interfaz gráfica aumentando así el nivel de seguridad en nuestro sistema como veis linux permite medidas altamente restrictivas por el bien de la integridad y seguridad del sistema a que ahora todo empiega a tener más sentido de todas formas no nos confiemos a día de hoy existen más de 800 virus con odidos para linux tenemos troyanos scripts varios worms road kits pero no nos alarmemos sabéis cuántos virus hay identificados en windows más de 20 millones la comparativa es abrumadora es necesario instalar antivirus para linux en principio sería suficiente con navegar y trabajar con precaución para no tener ningún problema así que tampoco es que haga mucha falta para los que estamos constantemente formateando o pasando el antivirus a nuestro equipo linux es una alternativa francamente recomendable aunque cueste la despedida la amistad no se termina esto es sólo un hasta pronto adiós amigos de linux y